Aguadilla Fitness Center, el gimnasio más completo del oeste, con la más amplia variedad de máquinas y equipos de acondicionamiento físico e entrenadores profesionales de asisten personalmente. Además, zumba, spinning y clases de salsa. Pronto, sauna y steam. Aguadilla Fitness Center, Gate 5 Plaza, carretera 110, Aguadilla. 4930210. Aguadilla Fitness Center, el gimnasio más completo del oeste.